¡Suscríbete! Nadie lo sabía, pero cada vez se notaba un mirar en tu alma. Culpa de ella, de esa estrella tan brillante y bella. Mi corazón explota, mi corazón explota. Irán a California, irán a California, irán a California, irán. No todos, pero muchos. A California, a California, irán. California, California, irán a California. ¡A California! 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 ¡A California!